Aquí están botines viejos de mis virilitas andanzas, buscadores de esperanza que esta vida nos truncó. Por las calles de mis penas tristemente caminaron, hasta que se destrozaron desde las buenas tardes. Con dolor los miro, tienes compañeros, y tras él ya fueron, y por ti quiero de tanto andar. Y un dolor que viene, es ese suave cantor, y a mis oídos lo que ha perdido no encontrarás. Hoy es engañado y triste, me imagino que mi vida es la suela y consumida, en mi inútil caminar. Y por eso me arriesgo al ser mi misión tan fejo, como los botines viejos que ya nunca vean. Con dolor los miro, tienes compañeros, que tras él ya muero, y con tu mano me canto andar. Y una voz que viene, de ese suave cantor, y a mis oídos lo que ha perdido no encontrarás. Gracias.